¿Te gusta más caballero del Zodíaco que Dragon Ball, güey? Mira, güey, a los dos veces tengo mucho cariño, güey. Ajá. Porque yo en lo personal, a mí no me gusta por nada caballero del Zodíaco. Es que caballero del Zodíaco, ay, güey, para mí me marcó mi infancia, güey. Y sí, sí es cierto, pues Dragon Ball también, ¿no? Pero... Dragon Ball, güey, siento que cambió mucho. Ah, no, sí, pero estamos hablando de los primeros, güey. Olvídate del Super y esa, mamá, güey. O sea, el Dragon Ball Z era normal. El Dragon Ball, el Dragon Ball Z y, no sé, habría que tener ese equipo. Pues mira, güey, así te la pongo. Pero las hagas esas. Yo he visto, he vuelto a ver más Caballeros del Zodíaco que Dragon Ball. Ah. ¡Ya, güey, déjate de esa mamá! Es que yo creo que Dragon Ball ya es como que no lo vas a volver a ver. De tantas pinches veces que te lo metieron ahí en el canal 5, güey. Como que volverlo a ver otra vez, no se me hace mamá. Nada, tío, que no me gusta Caballeros del Zodíaco. ¿Por qué? Ay, no sé. No, no, no lo entendía, güey. Ah, entonces no lo entendías, no es que nos gustaba. Pues es que no, no sabes, no sé, o sea, me perdí en la historia. Era muy... No, como, yo creo que para mi edad era muy compleja la historia, yo creo. Ay, Saori, hay que salvarla. Está, pues se acabó. O sea, en principio yo no entendía quién era Saori. No, no, no te lo sé, o sea, no, nunca, nunca, es como que me, me gustó verla, así. Ay, bueno, veamos que no es nada. Me da por Dragon Ball. Mil veces.